Hoy preparamos tortillitas de bacalao. En un recipiente amplio vamos a batir un huevo. Le vamos a añadir dos dientes de ajo bien picados, una cebolleta también cortada en trozos pequeños y un poco de perejil fresco. Mezclamos e iremos añadiendo poco a poco cucharadas de harina de trigo. Yo he puesto aproximadamente unos 120 gramos. Lo que tenemos que conseguir es una masa que no sea ni muy densa ni muy líquida. Vamos a ir añadiendole el agua que esté muy fría a ser posible de la nevera hasta conseguir esta textura. Añadimos también una cucharadita de levadura en polvo, unas hebras de azafrán. Por último ponemos el bacalao desalado en trocitos pequeños y ahora ya tenemos nuestra masa preparada. Vamos cogiendo cucharadas y las vamos a ir friendo en aceite de oliva bien caliente. Cuando estén doraditas las sacamos y a disfrutar.